Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea Un periodismo libre para una democracia plena Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo General, la última encuesta nos habla de que las Fuerzas Armadas Tienen el 93% de aceptación Daniel Novoa el 79%, la policía el 59% La fiscal Diana Salazar 57.7% Esta encuesta de Sedatos Todo en el tema de la crisis de la seguridad Especialmente el manejo de la crisis de seguridad Estas cifras por sí solas establecen especialmente Cuál es el rol de las Fuerzas Armadas y cómo lo ha desempeñado General, bienvenido Edgar, buenos días, un saludo cordial a la audiencia Mire, en la realidad lo que refleja es un momento de la coyuntura En donde se ha visto una decisión presidencial que yo considero valiente Porque se ha tomado la posibilidad de un empleo abierto de las Fuerzas Armadas Frente a una crisis Que no es una crisis que solo se expresa en una tasa de homicidios Que venía creciendo en la meditación de una serie de elementos de sicariato En la vía pública, inclusive en el área privada de centros comerciales O de situaciones de extorsión generalizadas Sino que también se venían dando por un descrédito de las instituciones Si vemos nosotros las encuestas del año anterior Encontramos que instituciones que son fundamentales para el funcionamiento de una democracia Se encontraban totalmente decaídas Un presidente de la república que estaba alrededor del 10% A veces subía, bajaba Teníamos una asamblea nacional con un descrédito importante Dos por ciento, uno por ciento Que a la final es comprensible Pero no en estos niveles tan bajos Porque es del espacio de confrontación y discusión de ideas Desde las posiciones políticas Pero teníamos una policía nacional también Con un nivel de credibilidad de la institución muy bajo Y inclusive las Fuerzas Armadas habían bajado Entonces tenemos aquí un elemento de coyuntura Que está relacionado con las decisiones que se han venido tomando Especialmente a través del decreto 111 Que creo que es una decisión que da un giro Por lo menos en la percepción del ciudadano Pero que tiene que ser complementado En un plan mucho más articulado Mucho más profundo Y que tiene que ser comunicado Porque no nos olvidemos que las organizaciones criminales No están para confrontar con el Estado Esa es una de las alternativas en sus estrategias que tienen No están tampoco para adueñarse de la política Es parte de las estrategias para vulnerar los controles del Estado ¿El 111 cuán difícil fue tomar? ¿Por qué no lo hizo el anterior presidente? Cuando además había un clamor nacional al respecto Es una falta justamente de decisión Yo creo que el decreto 111 Es tomado con base a dos elementos de carácter coyuntural Que yo diría de forma El uno es este incremento de violencia que le menciono Con un cierre en el año 2023 De uno de los países más violentos del mundo Y prácticamente el más violento del hemisferio occidental Y el otro Es el elemento que se relacionó con la toma de TC Claro, la gota que derramó el vaso Entonces ahí tenemos dos elementos de coyuntura Pero Y lógicamente lo de fito O sea, son elementos que iban abonando Pero Yo creo que el caso metástasis Es uno de los elementos que Permiten aseverar de que Hay un nivel de penetración En todo el Estado En diferentes niveles Hay vasos comunicantes Que hacen ver que El Estado se encuentra cooptado por estas organizaciones Y eso hace que Este tipo de decisiones Por lo menos estamos atacando El efecto Que es la violencia Hay que atacar los elementos causales Estructurales De este efecto Y para eso hay que trabajar también Al interior del propio Estado Porque si no se trabaja Por ejemplo Una verdadera reforma policial De las cuales yo he mencionado En varios aspectos Que tiene que abordarse Si no se trabaja En un proceso de transformación militar Si no se trabaja En un proceso De sedimentar Y consolidar La función judicial Hablando de entidades Desde la fiscalía Que han sido penetradas De los jueces En sus tres diferentes niveles Y lógicamente La defensoría pública Si no trabajamos En estos elementos De igual forma En lo que tiene que ver Con la inteligencia financiera Un análisis financiero Y económico Que recibió En el gobierno De Lazo En los dos últimos años Un presupuesto En gastos de inversión Si yo le digo El valor Alguien va a decir Se ha equivocado Bueno yo reviso Las funciones presupuestarias 50 mil dólares Para gastos de inversión En un año A una unidad tan importante Que tiene que Ver el hilo conductor Justamente De narcotráfico Fundamentalmente Y otros delitos conexos Está en lo financiero Que es muy difícil De Determinar Porque inclusive En los propios Estados Unidos El recobrar Dineros A través De lavado De activos O dineros Que se ingresan A las economías Legales Es complejo Mucho más difícil Cuando usted no hace Inversión En estos sistemas Que cuando tiene Una penetración Muy alta Del crimen organizado Prácticamente Se deja de lado Es decir Hay muchas cosas Que tenemos que hacer Este momento Y Yo creo que Es importante Para el presidente De la república Para sus funcionarios El hacer conocer Y vislumbrar Lo que pasa Que mantenernos En esta expectativa No genera compromisos El gobierno anterior Tenía el grave error De hacer anuncios De lo que se iba a hacer Y terminaban haciendo Desde el caso De los chalecos De la construcción De estas Que en la realidad Se trataban De las unidades Estas de policía comunitaria Que eran los cuarteles Intermedios Que era un concepto Que venía desde antes Pero se le cambió El nombre El nombre real En el proyecto inicial Era unidades de vigilancia Comunitaria Que eran las unidades mayores Complementarias a las UPC Pero se hacían los anuncios Y al cabo de meses Se comenzaba a justificar De por qué no se había hecho Entonces creo que El gobierno en este sentido Tiene que ir midiendo Lo que se va ofreciendo Porque también mañana Le pueden decir Bueno Usted tiene una pérdida política El momento que ofrece Y no cumple Entonces a veces No ofrece eso E ir cumpliendo Genera un sentido De éxito Pero yo creo que La sociedad necesita Tener una visión Mucho más clara Profunda De qué es lo que se va a hacer General Bueno Ahí están los militares En las calles A mucha gente Les da Mucha tranquilidad Las actividades Se desarrollan En algunos Centros Con mucha normalidad Lo que no sucedía En el mes de diciembre Le estoy hablando Por ejemplo Esmeraldas Una zona Asolada Por el crimen Por las mafias Ahora Desarrolla Con mucha paz Sus actividades Y dice muy claramente Eso es porque Aquí están los militares Al parecer Exitosa la orden Que le dio El presidente De la república Ha sido cumplida Pero claro Hay algunos problemas Y así es como Han surgido Unas denuncias De torturas Y malos tratos De algunos Uniformados Hacia los Los sospechosos O supuestos Partícipes De actividades Ilícitas ¿Cómo Procesar Estas denuncias? Mire Hay que ser muy claros Y esto no se trata De defender Instituciones Ni ponerse De lado De 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 un bando O de otro bando Por decirlo Cuando se estableció El conflicto armado Interno Bajo la figura De conflicto Interno Lo que rige Es del derecho Internacional Humanitario Al estar en vigencia El derecho Internacional Humanitario Hay normativa Entre el derecho Constitucionario Los principios Que son fundamentales Principio de humanidad Principio de De Discriminación Principio de Proporcionalidad De acuerdo a la necesidad Militar Y lógicamente Lo que tiene que ver Con el artículo 3 común De los convenios De Ginebra Y el protocolo 2 De 1977 Eso tiene que ser Observado Rigurosamente Creo que el gobierno Incidió para que Algunos de hechos Que comenzaron a viralizarse En las redes sociales Y que evidenciaban Lógicamente Un cuestionamiento De un sector De la sociedad Y por otro lado En este ambiente De redes sociales En donde todo se aplaude Hemos llegado Al punto De ya no pensar En la idea Sino pensar En quien la dice Y esto es grave Pero estos hechos Vemos que ya no se han dado Yo creo que ha habido Una intervención Desde el sector político Para decir a las Fuerzas Armadas Nosotros le hemos dado La capacidad De quitar la vida A un delincuente A un terrorista Pero no le estamos Dando la capacidad Para que usted En una área pública Después de una persona Que esté detenida Usted le caiga golpes Porque eso Edgar Que la gente Puede aplaudir En las redes sociales Los comandantes Tienen que saber Que deben asumir Sus responsabilidades No hoy Si no mañana Y esas responsabilidades No van solo con su persona Van con sus subordinados Y van con la institución Y con el país Entonces no se puede Actuar emotivamente Que puede ser la respuesta Que puede dar un ciudadano Desde la red social Y usted ha visto cosas Que se dicen Bueno está bien Que se maten O que les maten Pero eso lo puede decir Un ciudadano Y además El papel aguanta todo ¿No? Así Otra cosa ya es Un comandante militar Y eso se ha visto Yo le digo En los primeros días Una debilidad de liderazgo En el control De este tipo de conductas De parte de los mandos militares De algunos mandos militares Porque si ocurre esto Entiendo que ahora Se están dando ya Los procesos administrativos Disciplinarios Se han dado disposiciones Muy claras Porque no es lógico Que esto suceda O sea No tiene lógica Esto puede no gustar A la mayoría El problema es que A veces queremos Hablarlo políticamente correcto Es que ¿Cuál debe ser La respuesta militar Si es que Están en un operativo Y lo reciben a bala? Le estoy diciendo Que si es que rige El derecho internacional humanitario Usted puede disparar a matar Porque usted no puede esperar Caballerosidad De parte de las fuerzas armadas Cuando además El jefe de estado Le está diciendo Actúe Pero mira Acabo de decirle Que el derecho internacional humanitario Le permite utilizar A usted El arma de fuego Sin necesidad De observar Los niveles de uso progresivo De la fuerza Que está en la normativa nacional Porque recuerde usted El artículo 2 De la ley de uso legítimo De la fuerza Dice Los niveles de uso progresivo De la fuerza Regirán para todas las actividades Que se cumplan Al interior del territorio nacional A excepción Que rige el derecho internacional humanitario A usted Como fuerza militar O como fuerza policial Se le ha dado la alternativa De no observar estos niveles Pero si de observar El derecho internacional humanitario El cual tiene que estar plasmado En lo que se conoce Como reglas de enfrentamiento Elaborado por el propio comando conjunto En donde observa estos principios Y en donde usted tiene la alternativa De disparar a matar Observando lógicamente Estos principios Y dentro de los principios Del derecho internacional humanitario Que busca ¿Qué es lo que busca El derecho internacional humanitario? Proteger a las personas Que no participan del conflicto O que han dejado de participar Usted tiene un delincuente Un terrorista capturado Si ha dejado de participar Lo que busca el derecho internacional humanitario Y decirle Esta persona tiene que ser protegida Aquí ha habido una lectura Le digo Muy equivocada De algunos analistas Porque la lectura primero es gratis Y hay que educarse No hay la condición De prisionero de guerra Que he escuchado Que la gente dice Livianamente Es que no son solamente Analistas general Aquí hubo una denuncia Que llegó Donde un juez constitucional El juez constitucional Le ordenó A la Defensoría del Pueblo Después de reconocer Que a la denuncia Como tal Le dice al Defensor del Pueblo A ver Investigue Los empleados De la Defensoría del Pueblo Van a las cárceles Acá en Quito Y no encuentran Evidencias de la tortura Bueno Yo no me refiero A ese caso en particular Me refiero al hecho De que En un conflicto armado Interno Rige Unas normas Y estas normas Tienen que ser observadas Por todas las partes Inclusive Por las partes Que No tienen Un estatus De reconocimiento Porque El Derecho Internacional Humanitario Lo que dice es que Que el Estado No reconozca Ese estatus No le hace A la otra parte De obligación El cumplimiento De las normas Del DIH Si todos Debieran cumplir El DIH Ahora Las fuerzas armadas Han actuado De forma contundente De forma profesional Pero este tipo De elementos A lo menos Que salieron Al inicio En las redes sociales Entiendo Que están siendo Investigados Y deben ser Investigados Por el bien propio De la institución Pero lo que refleja Eso es que En un momento Determinado En ciertos niveles El liderazgo Se fue de la mano Porque La obligación Del comandante No es Sumarse A una Algarabía No es Dejarse Llevar Por la emoción El siempre sereno Debe conservar La serenidad Pero es que Lógico Porque caso contrario Ese tipo De emociones Lo que puede Acarrear A la final Son consecuencias En el largo plazo Y después Estamos hablando De que no es Que aquí estamos Es que ya hemos tenido Casos en donde Se ha perseguido Injustamente A personal militar En el cumplimiento De su misión Pero aquí es como Se dice vulgarmente Estamos dando papaya Claro Es cierto Entonces estamos Dando la posibilidad De que estas cosas suceden Ya no se ha visto Ya no se ha visto Entonces esto es Digno de resaltar Pero entiendo Que hubo una presión Política Para ejercer Un mayor control Y eso es correcto Es caer en el escenario De El Salvador Son las 8 de la mañana Con 3 minutos En Noticieros Sucesos Conversamos con El excomandante Del ejército General Luis Altamirano Le quiero proponer Otro tema general Porque en los últimos días El presidente De la república Ha debido hacer Una serie de declaraciones Aclaraciones más bien Sobre cuál fue su papel Dentro de esta entrega De material chatarra No es cierto A los Estados Unidos El presidente decía Nosotros le enviamos Material bélico A los Estados Unidos Pero nunca nos dijeron Que esto iba a pasar A Ucrania Entonces Como ya se hizo público Esto He tenido que parar Aquello La consecuencia De esto Se lo pregunto ¿Acaso entonces Se frena la asistencia De los Estados Unidos Por darle gusto Al Kremlin? Miren No creo que Esto vaya a tener Una repercusión En términos De una reducción De la asistencia Lógicamente Esto va a generar Molestias Pero hay que entender Una cosa El presidente Ha sido muy mal Asesorado A mí me preocupa Un hecho ¿En qué parte General? En primer lugar Yo le puedo aseverar Que el material Que se iba A entregar No está en condiciones Catalogadas Como chatarra Este es todo El material Bélico Comprado En los años 80 y 90 A la Unión Soviética No Mire La defensa Tiene que ser Pensada En el largo Plazo Estamos hablando De desmantelar Unas capacidades Militares Que para nuestro Nivel de país Se consideran Como estratégicas Si el día de mañana Decimos Es que Ya no hay Un conflicto Armado Internacional Bueno Entonces Desmantelemos Las fuerzas armadas Y nosotros sabemos Que aseverar Esto Sería Irresponsable Claro Estamos en contextos Geopolíticos Cambiantes El día de mañana El problema De limítrofe No va a ser Por la determinación De donde pasa Una línea Que divida Un territorio Puede darse Por situaciones Inclusive De estrés Hídrico Puede darse Por situaciones De migración Por efectos De cambio climático Una serie De situaciones Que pueden generar Entonces Los países Que actúan Venezuela nos da El ejemplo Mira en largo plazo No yo le voy a poner El ejemplo más claro En nuestro continente Ha sido Chile Chile después De la guerra Del pacífico No ha tenido Una confrontación Armada No porque Sus vecinos No hayan querido Teniendo diferendos Con Argentina Con Bolivia Y con Perú Con Bolivia Y con Perú Conjuntamente Se enfrentaron En la guerra Del pacífico También la llamada La guerra del salitre Claro Entonces No han tenido Este tipo De problemas A pesar Que han tenido Tensiones Lo mismo Por el canal De Beagle Con Argentina Y hay una intervención Del Papa Porque han tenido Una capacidad Disuasiva Que hace pensar Al otro De cuáles Pueden ser Las consecuencias De un enfrentamiento Abierto Entonces Se ha constituido De una garantía De la soberanía Y la integridad Territorial Y para eso Hay que invertir Entonces El Ecuador Se iba a deshacer De una capacidad Importante Que no iba a ser Sustituida Porque cuando a usted Le dicen Le vamos a entregar 200 millones Sepa usted Que aproximadamente 150 millones Eran para Fuerza Armada Y 50 millones Para la Policía Nacional Se iba a sustituir Esta capacidad No se iba a sustituir Esta capacidad Que es lo que Se estaba entregando Prácticamente 17 lanzadores Múltiples BMS-21 Porque hay un total De 19 Uno está hecho Un prototipo El otro Iba a quedar Para museo Y 6 lanzadores Tatra 803 Estos últimos En muy buenas condiciones Y de los 17 lanzadores 10 fueron remotorizados Hace 12 años Y su parte artillera Está intacta La recuperación De todos los lanzadores Múltiples De los 19 Se requiere 5 millones de dólares ¿Sabe cuánto vale Un lanzador nuevo? Uno solo ¿Cuánto vale? 5 millones de dólares ¿Sabe? Y no va a sustituirle Con un lanzador ruso Porque ya no le van a vender Si usted va a comprar Un lanzador americano El 270 Por ejemplo El M270 Cada cohete Vale 230 mil dólares Nosotros tenemos De existencia Más de 8 mil cohete Si esto fue adquirido A la Unión Soviética ¿Por qué Rusia ahora No ha adquirido Parte de este material Dice tener derechos Sobre eso La Unión Soviética Se acabó en el 89 No Aquí hay que Hay que tener Claridad En primer lugar Hay la firma De un acuerdo En el 2008 Sobre productos Acuerdos que fueron Comenzamos uno Con los vehículos Que nos llegó Como stock de repuestos Y posteriormente Compramos 6 adicionales Después del conflicto Del 95 Y compramos los 6 adicionales Tatra Entonces hay una Corresponsabilidad Inclusive Si un componente Importante Edgar Viene de un tercer país Ese tercer país Tiene que autorizar Por ejemplo Cuando compramos Los aviones Cafir A Israel Tuvo que autorizar El congreso De los Estados Unidos Cuando hay institucionalidad ¿Por qué? Porque los motores De los aviones Cafir Eran americanos Entonces usted Necesitaba una autorización De los Estados Unidos Porque se trata De un componente Que es parte Del corazón De una aeronave Entonces a mi me parece Que aquí Más allá De este mal Asoramiento Que se le ha dado Al presidente De la república En un país Que hay institucionalidad Se debe a determinar Responsabilidades De cómo se llegó A esto Porque le digo Nosotros recordamos A veces en la historia O sea no es cuestión De que fue mal asesorado No hubo mala información En la historia Tenemos el caso De la venta De la bandera Que es un caso No similar Pero diferente Les recordará Este buque Esmeraldas Claro Chileno Que se quería vender Al Japón En un conflicto En donde se había De declarado Y aquí prestaron la bandera Efectivamente Bueno dijeron Hay una serie De versiones En la historia Claro Pero al final Salió con pabellón ecuatoriano Pero se imagina usted Qué personas Yo quisiera sentarme Frente a mente Qué personas Pusieron en un informe Que se trataba De material obsoleto Cómo estas personas El día de mañana Pueden pensar En el ejército Desmantelando capacidades Que no hubiesen Podido ser recuperadas Y que tiene tiempo De vida útil Eso es porque El ministro No es militar No yo no le puedo decir Porque tiene un asesoramiento También hay un comando conjunto Hay comandantes de fuerza Entonces ellos Son los responsables Ese Ese Estado Le digo Yo no tengo acceso A los documentos En donde estén Los informes Cuáles fueron Las respuestas De esos informes Será que estos informes Llegaron de forma íntegra Será que estos informes Fueron alterados O sea Yo puedo hacer Muchas preguntas Yo no le puedo dar Certezas Entonces Cómo es posible Que una decisión De estas Que tiene que pasar Por consejo de generales Porque el consejo de generales Es el que tiene que determinar Mire vamos a desmantelar Una capacidad Se estaba Prácticamente desmantelando La capacidad De 25 lanzadores múltiples Que no tienen sustitución En el ejército Es un material de artillería Que se conoce De saturación de área Que no se instituye Con un cañón Y si alguien viene a hablar De que su valor En libros Es reducido Claro También el valor En libros De los tanques De MX-3 Es reducido Comprado En la década De los 70 Con modelos Que son del 60 Los cañones de artillería Que tenemos De 105 milímetros Son cañones americanos De los años 60 Muy buenos Hasta ahora sirven Bienvenido A la sustitución De esta capacidad Militar Los helicópteros Fueron comprados Tenemos helicópteros De fabricación De 1997 Y dos helicópteros Se compraron Directamente a Rusia En el año 2010 Es decir Helicópteros De 22 años De costos operacionales Bajos Para las necesidades Que tenemos nosotros Desde transporte De material Transporte De personal Abastecimiento En destacamentos Inclusive para combatir Los incendios forestales Que son costos De operación Muy bajos Del MI Y lo tiene En varios países De hecho Parte del mantenimiento De estos helicópteros Lo hacíamos Con una empresa En Colombia Entonces De repente Decidimos Deshacernos De dos helicópteros También Que tenían 12 años De vida Entonces No le han dicho Al presidente No le han dado Un asesoramiento Adecuado Porque a mí me da pena De que este episodio Que debiera ser investigado Haya sucedido Y haya contado Con la luz verde De las personas Que estaban Responsables A precautelar Las capacidades militares Viendo el mediano Y largo plazo Porque el día de mañana Usted nos restituye esto Miren Yo conozco muy bien Del material lanzado Porque yo lo recibí Cuando vino a Nicaragua Habrá que seguir Y el proceso De entrenamiento Y capacitación Del material De las tripulaciones Y la doctrina Que inclusive La elaboré yo Se demoró Dos años En ese tiempo Habrá que seguir Investigando al respecto General Le agradezco Por estos datos Por esta información Gracias por la visita A usted Muchas gracias Estuvo con nosotros El ex comandante Del ejército El general Luis Altamirano Les invitamos Para esta noche A las 18 horas En impacto informativo Conversaremos Con la asambleísta Lucía Pozo Y con el ex asambleísta Héctor Muñoz Sobre el juicio político Al doctor Fausto Murillo Vocal del consejo De la judicatura No lo olvide Hoy a las 18 horas En impacto informativo Noticiero Sucesos Continúa Luego de esta pausa Música ¡Gracias!